Tenemos la entrevista con el administrador del Banco de Reservas que hizo Alberto Caminero. Decir que nuestro compañero Caminero está allá, en nuestro director de prensa. Buenas amigos del grupo de medios Telemicro, tanto para Telecentro como Telemicro Matinal. También estamos en Despierta RD, una entrevista desde aquí, desde la Feria Internacional de Turismo, con Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, uno de los principales, uno no, el principal banco de la República Dominicana. Y precisamente en esta feria, ¿cuál ha sido la cartera que tiene abierta el Banco de Reservas para las inversiones en el sector turístico en la República Dominicana? Bueno, gracias primero, gracias Caminero, por permitirnos dirigirnos nosotros como Banco de Reservas a toda la República Dominicana, a este importante grupo de medios, que le mando un saludo a nuestro amigo Juan Ramón Gómez Díaz, que está por allá. Bueno, para nosotros esta feria es muy importante. Nosotros empezamos, hoy se inicia la Feria Fitur, en el cual, como ya ustedes saben, la República Dominicana es socio en esta feria, lo que lo convierte en el ojo de todos los inversionistas mundiales aquí en esta feria. Nosotros como Banco de Reservas estamos fungiendo como patrocinador oficial del Ministerio de Turismo para que sea una realidad de que hoy nuestro país sea socio principal en la feria. Y digo histórica esta feria porque es la primera vez que un presidente de la República, nuestro presidente Luis Abinader, asiste y apoya de manera presencial esta feria. Y es un apoyo decidido que tiene nuestro presidente al turismo. Para el Banco de Reservas, que hoy, como dije, inicia la feria, nosotros tenemos ya desde hace varios días reuniéndonos con inversionistas, posibles inversionistas, potenciales inversionistas y con clientes actuales. Hay una cartera de proyectos actuales en donde nosotros, el Banco de Reservas, va a respaldar financieramente esos proyectos, nuevos destinos a financiar, como es el caso de estos nuevos destinos, el destino en Puerto Plata de Playa Bergantín, que es un destino fabuloso, un nuevo proyecto en el cual mañana el presidente Luis Abinader con el Ministro del Turismo y el Banco de Reservas lo vamos a presentar a los diversos inversionistas. Vamos a presentar también el destino de Miches, en el cual el Banco de Reservas está participando activamente financiando varios proyectos. El destino de Pedernales, donde también el Banco de Reservas participa dentro como fiduciaria al crear este fideicomiso de Pedernales y también participa en la parte financiera. Y unos destinos nuevos, donde ya hemos hablado con inversionistas que vamos a crear nuevos proyectos hoteleros en destinos como son Manzanillo, como son Jarabacoa, una cadena hotelera nueva que entra allá en la República Dominicana, que es Super 8, la cadena hotelera Super 8, en el cual el Banco de Reservas va a participar como financiador en esos nuevos proyectos. Después de los Estados Unidos, España, el Reino de España, es una de las naciones que recibe la mayor cantidad de dominicanos. Han visto con buenos ojos el anuncio que ha hecho o que usted hizo a los medios de comunicación el día de ayer en un encuentro de que pudiéramos tener aquí en España una oficina de representación. ¿Para qué sería y en qué beneficia a los dominicanos esta oficina de representación aquí en España? Mira, nosotros hemos empezado, desde que iniciamos la gestión, un proceso de internacionalizar la marca Banres Reservas. De Banres Reservas de ser el banco más grande, del principal banco de la República Dominicana, nosotros ya establecernos fuera de la República Dominicana. Y ya nuestros reguladores locales, dando la superintendencia de bancos como la Junta Monetaria, nos aprobaron aperturar oficinas, tanto en Panamá, en Miami, en Nueva York y ahora aquí en Madrid. Nosotros estamos anunciando la apertura de esta oficina de representación, que con esto vamos a acercar por primera vez una institución financiera. Se instala aquí en la Comunidad de España, especialmente en la Ciudad de Madrid. Esto va a conllevar de que el banco de todos los dominicanos ya esté cerca de nuestra diáspora aquí en Madrid. Y esto es solamente un pedacito de agradecimiento, yo le he dicho, un pedacito de agradecimiento a toda esa diáspora, por el gran apoyo que nos dio a la República Dominicana con el envío de sus remesas. ¿Eso quiere decir que no solamente remesas, sino que también algunos dominicanos pudieran hacer alguna inversión en viviendas desde aquí en la República Dominicana? Con esa oficina de representación, el Banco de Reserva va a intensificar su promoción en cuanto a las facilidades que da para que los dominicanos adquieran viviendas en la República Dominicana. Como es bien sabido, hay diversos proyectos que tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de la Vivienda están creyendo el proyecto Familia Feliz y Vivienda Feliz en el cual el Banco de Reserva es parte fundamental e importante en esos proyectos de vivienda de bajo costo y en el cual los dominicanos ya con esta oficina de representación pueden tener acceso a informaciones y pueden tener más facilidades para lograr ese sueño de tener una vivienda ya en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido la inversión en cuanto a los préstamos que ha hecho el Banco de Reserva? en el ámbito del turismo. Mira, nosotros cerramos el año pasado con una cartera de inversiones específicamente del sector turismo de más de 500 millones de dólares. Eso se traduce en más de 2.500 habitaciones que nosotros, nuevas habitaciones hoteleras que nosotros hemos introducido al mercado hotelero gracias al respaldo financiero del Banco de Reserva. Hoy nosotros comenzamos esta feria de futuro y ya tenemos nuevos planos. Nosotros vamos a cerrar y yo estoy completamente seguro que esta feria va a ser la feria más exitosa en materia de negocios que ha tenido la República Dominicana. Esta es FITUR 2022 y esto es gracias al apoyo decidido que le ha dado el gobierno dominicano y la presencia activa del área de negocios, del gran equipo de negocios que tiene el Banco de Reserva, que ha estado visitando y escuchando los proyectos nuevos de estos grandes inversionistas. Señor, esto trae y esto es una respuesta a la confianza que le tienen al gobierno dominicano, la seguridad jurídica que impera en nuestro país y esa confianza que reflejan, que le dan los indicadores, las diferentes calificadoras de crédito a nuestro país, en el cual ya se ve realmente que nuestro país se encamina y ya se logró lo que es la recuperación económica en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias Samuel Pereira, muchísimas gracias a todos allá en el Banco de Reserva por representarnos también aquí en España. Amigos televidentes del grupo de medios Teremicro, bueno, pues fue una entrevista con Samuel Pereira. Esperamos que ustedes estén atentos a todo lo que acontece aquí en la Feria Internacional FITUR, donde usted acaba de decir que el país es socio de esto, estuvo aquí el rey de España, Felipe VI, en el stand, usted estuvo ahí recibiéndolo junto con el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.